Y la primera vez, que siempre estuvimos de paso, pero que paramos en la ciudad y disfrutamos de la ciudad, esta es la primera vez, sí. Y la propuesta de esta noche es un poquito de soul, un poquito de rock, un poquito de pop, acústico a dos guitarras, y el año que viene, si Dios quiere, la banda entera, el plato fuerte. La banda incursiona un poco en lo que es el soul, que es una música negra, muy rítmica, con sus canciones de amor, con sus canciones rítmicas, con sus canciones bailables también. Y vamos un poquito por ahí. En esta oportunidad vamos a hacer una propuesta de dos guitarras, como para ir dando vueltas por Villa María, por todo Córdoba, por todos los lugares donde nos reciban también, como acá. Y la idea es mostrar un poquito las canciones, y en marzo se va a estar lanzando un material con la banda, con videos, en todas las plataformas. Así que nosotros veníamos a traer una pastillita. Radio Tónica nace en Buenos Aires, somos un grupo de músicos que nos conocemos hace muchos años, y compartimos esta afinidad por el soul, por el blues, por el rock, todos esos géneros que son tan populares. Esta noche en la Peña de los Soñadores, y mañana también de la mano de Juancito, que nos trajo hoy, acá el amigo periodista, que la verdad que nos trataron divino ayer realmente, una recepción maravillosa, así que estamos encantados de estar acá. Bueno, es una linda propuesta, ayer la gente, fantástica, un clima maravilloso, nada mejor que escuchar canciones, canciones de cantautor, llevadas a una banda, y yo creo que en el espacio que vimos anoche va a andar muy bien, y es un clima fantástico, la gente la verdad que se recopa, comparte con los artistas. Ayer vimos unos artistas fantásticos acá en Villa María, así que un gusto estar ahí, compartir el escenario con muchas luces, festival es el sueño de cualquiera de nosotros los artistas, que venimos en este caso de Capital, allá es muy, pero muy visto, se nota la convocatoria, acá viene el artista de primera línea, y por supuesto que es un sueño, ayer visitamos el estadio, es un sueño, y estar arriba del escenario sería un sueño hecho de realidad, así que estamos trabajando duro para enfocarnos, y si se puede llegar a ese escenario sería una maravilla. Gracias. Gracias.